Ese tiburón nos va a comer en cualquier momento y yo estoy aquí en mi barco de pato, Catanuncia dijo Agarra tu mejor barco y vente al agua, pero es que yo no la veo Yo no la veo a ella, está como perdida Hola, ¿alguien ha visto a Catanuncia? Soy yo Pero, pero Catanuncia, ¿qué estás haciendo en ese barco? ¿Ese es tu mejor barco? Obviamente es el mejor que tengo y es increíble porque trae unas bonitas atrás para divertirse ¿Qué agarraste del barquito de un niño pequeño? ¿De un niño pequeño? ¿Cómo que un niño pequeño? Este es el barco pato, además que a la gente le gusta y por eso está dejando un like por el barco patito No, 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 ¿tú crees que vas a sobrevivir a algo con ese barco tan feo? Por supuesto, además que tengo esta increíble arma que me costó Robuchi, puedo masacrar a este tiburón ¿No te gusta mi super mega arma tampoco? No, porque con ese barco no vas a llegar a ningún lado y obviamente en el primer momento en el que te ve el tiburón te va a comer Eso es lo que tú dices, eso es lo que tú dices, voy a ir a enfrentarme a ese tiburón, te voy a callar esa boca Observa como el mejor barco del mundo va y se enfrenta contra ese tiburón ¿Dónde estás, Char? No va a acabar mal, además que tengo acá a mi compa que así se gastan los robots y mira, aquí estoy, ven aquí tiburón, estoy a punto de enfrentarme a ti Y no viene No, obviamente no se va a enfrentar a alguien como tú, vas a dejarte para el final porque eres muy fácil de devorar Madre mía, ¿y dónde conseguiste esa moto? No te voy a decir dónde, lo tenía guardado en mi barquito Y no tienes un paraguay rápido Ese barco tuyo sí que es Megapro, tiene un increíble motor Levita, ¿eh? Levita, Levita Levita, Levita Levita, oye, pero vamos a lo importante, ¿dónde está ese cochino tiburón? Ay, yo si quieres puedo activar el radar para ver dónde está ¿Tienes un radar para ver dónde está el tiburón? Sí, y creo que se fue por allá Ah, míralo, ahí viene ¿Qué? ¡Espera! ¡Ahí viene! ¡No más! ¡Dios mío! ¡Dale, pégale! Mi arma le quita mucha vida, mi arma le quita mucha vida ¿Has visto esto? ¡No acabemos con él ya! ¿Has visto esto? Mira, 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 acabé con él Prácticamente solo Exactamente, exactamente Prácticamente solito acabé con él, yo y mi arma Pues sí, tu arma muy pro, pero te lo digo de verdad Ahora está escondido bajo el mar y como te vea te va a comer Pero... Pero si mira cómo le quito vida Prácticamente te hago el más daño que ese barco increíble Y ¡acabamos con el tiburón! No, 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 Juancho, no me estás entendiendo Con un mejor barco, podrías hasta disparar con el propio barco Pero si quedé de primera que te anuncia Ay, bueno, sí O sea, ¿para qué necesito un barco? ¡Está bien! ¡Está bien, me cansé! ¿Quieres decir que yo no soy bueno porque tener un barco de patitos? Sería mejor si tengo un barco como este, súper mega caro Es lo que me tratas de decir Ok Ok, ok, ok Entonces me tratas de decir que agarre la tienda Vaya a la parte más cara de los barcos Compre el barco nuevo que vale 40.000 dientes Me lo equipe Y me lo ponga en la siguiente ronda ¿Eso es a lo que te refieres, Catanuncia? ¡Oh, Dios! Pues es lo que acabo de hacer Vente a mi barco Te voy a invitar, Catanuncia Para que entres y veas lo que es un barco de verdad ¡Ay! Tengo una dona que arrastro No, 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 no Yo tengo un súper mega barco de verdad Con mi dona no, eh Con mi dona no Madre mía Cata ¿Estás viendo esto? Le llamo el cazatiburones 3000 o también cazazuegras Como quieres llamarlo ¿Qué? Perdón, perdón ¡Ahí vamos! ¡Ahora sí! Tú alístate, Catanuncia Que puedo disparar ¡Mira esto! ¡Cata! ¿Estás viendo lo increíble que es? No, 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 no Hombre, esto es increíble ¡Impresionante! Es impresionante Y mira, puedo... ¿Qué? ¡Me acabo de chocar con el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que acabo! ¡Acabo de destruir mi super nave! ¡Mi nave! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Es una basura! ¡Me lo acabo de dañar! ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Ah! ¡Ya! Me mató el tiburón ¡Yo te vengo a ver! ¡No! Y justo cuando había comprado esa super mega arma, Catanuncia ¡Ay, está bien legendaria! ¡Ese tiburón tiene muchísima vida! ¡No, Catan, que te va a comer también la tía! ¡Se la comió! ¡Ah! Bueno, ¿saben qué? ¡Hagamos un pequeño corte! A ver, Catanuncia Te voy a admitir una cosa Y es que ya tengo uno de los mejores barcos que puedes adquirir en este juego También tengo una de las mejores armas que también puedes adquirir en este juego Si no es que es la mejor, una que vale 12.000 dientes Pero ¿sabes qué no tengo? ¿Sabes de qué me siento flojo? ¿Qué me falta? ¡Mi espíritu de tiburón! Tengo que tener una skin tiburón apta por si me llega a tocar para poder devorar a la gente Eso quiere decir que me voy a comprar una ¿Cuál opinas que sería buena? ¿El tiburón toro? ¿El tiburón de cabeza martillo? ¿El tiburón duende? ¿O sería bueno el maco de aleta corta? Pero yo, sin embargo, mi favorito, siempre ha sido la orca, ballena, asesina ¿Quieres ser una orca? ¡Quiero ser una orca! ¡Quiero ser una ballena, asesina! ¡Así que me la voy a comprar! ¡Me estoy equipando de las mejores cosas! Y lo que pasa es que, mira, el megalodón ya lo tengo Y si me lo equipo, pues, no pierdo... Pues pierde la gracia, ¿no? Ya tengo todo lo mejor del juego, Cata ¿Tú habías visto esto? ¿A alguien que tuviera en este juego lo mejor? Oye, y si quieres que te toque ser tiburón, ¿sí? ¿Puedes subir el porcentaje? ¿En serio? ¡Es verdad! Voy a subir el porcentaje para convertirme en tiburón Por cierto, dejen en los comentarios si ustedes quieren que me convierta en ese megalodón Para que lo vean, ¿no? Para que vean qué profesional soy Así que vamos aumentando rápido la probabilidad de que nos toque 35% Dejen en los comentarios y dejen un like Suscríbanse porque me va a tocar ser el mejor tiburón de todos Y demostrarle a Cata Anuncia que ahora que se burló de mi barco Ya tengo el mejor, Cata O sea, mira esto Tú te burlaste de mi barco Y ahora tengo el mejor barco Tengo la mejor arma Tengo el mejor tiburón ¿Ahora de qué te vas a burlar de mí, Cata? Pues, tú no tienes tunas ¿Tuna? Pero... Pero tú no me te cago las a la mambiche, mira Me acabo de gastar todos los robots para que me toque Unos minutos más tarde ¡Ahí voy! Soy Juancho, el megalodón Está disponible para comerse a todo el mundo Miren mi megalodón Tengo mil de vida Mírenme aquí Tengo mi poder especial Y tras derecho puedo ir rápido Nadie se lo espera ¡Que un megalodón salga y se coma a todo el mundo! Estoy muy cheto ¿Cómo que no sé? Estoy demasiado cheto De verdad que creo que me gasté demasiado robots en este juego Así que merezco un like porque soy el tiburón más pro Siga diciéndome noob, Cata Anuncia Siga diciéndome noob ¿Ah, sí? ¿No? ¡Aquí! Ah, pues tú consigue lo que tú quieras Yo me estoy comiendo a toda la gente ¡Vente! ¡Sígueme buscando! ¡Sígueme buscando! ¡Me estoy comiendo todo lo que puedo! ¡Es que el megalodón está chetísimo! Oye Juancho, se te olvidó ver todas las cosas que puede hacer tu barquito ¡Ah, sí, mi barquito! ¡Mira, cállale que me voy a comer! ¡Me estaba disparando! Pero estoy más cerca de lo que piensas ¿En serio? ¡Sí! Mucho más cerca ¿Dónde estás tú? Mmm, Cata Anuncia Pues yo me estoy devorando a toda la gente Aprovechando que tengo demasiada vida Es que si tú supieras Lo que es ser un megalodón Y comerte todo lo que tú quieras Y toda la gente que deje un comentario Con su nombre de Roblox Le estaré regalando un megalodón No, bueno, a todos no Pero a algunos sí le regalaré un megalodón Porque está bien caro Hay muchos megalodones Hay muchos megalodones, sí Y mira ¡Mierda que te estás diciendo! Cata, yo no sé que me persigue Y si me está disparando es una mosca La verdad es que me estoy comiendo a todo El mundo ¿Estás viendo el submarino que está aquí abajo? ¿Eres un submarino? Sí, no me ves ¡Oh, no! Y me está disparando Ese submarino Cata me está acabando todo Me baja la vida por completo Y desaparece ¡Desaparece! ¡Venga! ¡Desaparece! Muy rico, Cata Anuncia Muy rica Una Cata Anuncia La parrilla Deliciosa ¡Estamos perdidos! Ahora tengo que visualizar Donde hay más barcos Ya me queda muy poco Me queda muy pocos segundos también Pero He acabado con la mayoría Cata La verdad es que Soy muy pro Siendo un tiburón Mira Acá tengo una víctima Y acá tengo una víctima ¡Que creen que se va a salvar! ¡Uy! Acabo de pasar de largo ¡Pero lo destruyo! Oye, Juancho ¿Se puede verificar que el megalodón Es más fuerte que la meganave? Sí, sí La verdad es que el megalodón Es bastante fuerte, Cata Y... A ver Creo que me queda el último, ¿eh? Creo que me queda el último Creo que me queda el último ¡Allá voy! El tiburón Te va a comer No, 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 no ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? Una besita Me lo comí, Cata, anuncia, me lo comí Es que nadie puede Nadie puede contra mí Que sí, que me bajan la vida, pero que Que la gente que me dispara es muy tonta Muy noob Me estoy burlando, eh Me estoy burlando de lo que osé destruir Dije que destruiría a todo el mundo Que se burlara de mí Y ahora que me convierto en uno de los más pro Me burlo de la gente, Cata, no debería ser eso Me siento muy triste Pobre cosita fea Si soy muy bueno Hay algo que me está disparando Y no sé qué, Cata Me acabo de comer ya todo lo que podía ¿Quién falta? Algo me está disparando Te vi Creo que sí me lo comí Ahora sí, Cata, ahora sí me lo he comido ¿Y quién me falta? ¿Será que te queda alguien escondido por algún barco? A ver, vamos a ver Vamos a verlo por la parte de abajo Soy el megalodón y tengo que aprovechar En la parte de abajo Por aquí no hay nada, la verdad Entonces, Wancho, ya dejaste de ser un noob Pues sí, he dejado de ser un noob, la verdad Ahora soy un pro Y la noob eres tú ¿Qué? Claro ¿Cómo te atreves? Yo no soy una noob Te digo que sí me falta, Cata Anuncia Dime Encontrar a esa última persona Está bien escondida No ves a nadie que está tirado en el agua o algo No sé Míralo como espectador Semi soplona Dime dónde está tu compañero La verdad Mira a otros jugadores ¿Qué? ¿Cuancho? ¿Cómo? Un pelotocino en mitad del océano Está ganado pelotocino ¿Pero cómo que fui derrotado? Si aún me he quedado un montón de tiempo No No Me derrotó Cata Anuncia Pero no pasa nada, ¿sabes? Ya fue mucho de ser tiburón También demostré que el megalodón es muy fuerte Perdí por el tiempo, ¿eh? Ya Sí, la verdad Pero si hubieras encontrado ese pelotocino perdido en el océano Lo hubiera logrado Exacto Pero mira, Cata Vamos a hacerlo otra vez Te voy a invitar a mi barco Y esta vez sí que sí Tú vas a conducir mi barco Y yo voy a disparar con mi arma, ¿ok? ¿Ok? Vamos a ver si te toca Oye, ¿por qué no estás en la lista de ser tiburón? ¿El nombre sí? ¿Hola? ¿Qué me bugeó? ¿Qué dices, Cata Anuncia? Pero mira, ya estás conmigo Así que ahora sí podemos encaminarnos Y vamos para allá Al día siguiente Cata Anuncia, ahí viene el tiburón Y es el tiburón martillo Te voy a dar la oportunidad de que conduzcas tú Aunque mira, Cata Anuncia, si está de noche Eso quiere decir que cada vez se pone más difícil la situación Tenemos que encontrar ese tiburón ¿Tú ves algo? Yo no veo nada Es muy perfecto todavía Porque podemos ir de incógnito Pero ya vamos la bomba ¿En serio? ¿Y dónde la tenemos? Ponle la bomba a alguien Arriba, arriba Tenemos que buscar a alguien para pegarle la bomba Es verdad Es verdad, tenemos una bomba Pégasela a alguien Pégasela a alguien La tenemos arriba Tenemos que atraparse de allí Vamos mucho más rápido Dale, atrápalo Vamos Ahí la llevo Ahí la llevo Pero sí se lo pegué Pégaselo a un barco A un barco Eso es Se lo he pegado Se lo he pegado Se va a poner Dispárale Dispárale Me pongo en primera persona Porque no puedo ver nada Y no veo Uy, mira Tenemos a otra persona Que también tiene este vehículo O este barco El tiburón acaba de dañar nuestro barco otra vez Que es una porquería No Se comieron a Catanuncia Se comieron a Catanuncia Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Me comieron Me comieron Me comieron Me comió Catanuncia Uy, este tiburón está bien fuerte Está bien loco ¿No viste cómo me acaba de matar? Sí, yo lo vi También cómo destruyó nuestro barquito Yo digo Ay, destruyó al de al lado Pero de repente se rompió todas las alas Y mira Acaba de explotar la bomba Y en la parte de allá Cata, sin duda Este juego me ha dejado Con muchas ganas De volverlo a jugar Pero te voy a decir una cosa Ya que todo el mundo sabe Que tengo lo mejor de este juego Voy a traer la parte 2 Si todo el mundo ahora mismo Se suscribe Activa la campanita Deja su like Y comenta Juancho Hazlo Y ponen en los comentarios Un emoji de barquito Así me harán saber Así me harán saber Que llegaron hasta el final Y les gustó mucho Ahora sí, Catanuncia Yo creo que te he demostrado Que no soy un noob Que te he callado la boca Que soy tremendo profesional O al menos que me puedo comprar Las mejores cosas Y bueno Entonces, Cata Nos vemos Cuando tengas un barco Como el mío No me hablas ¿Ok? Cállate Estás bien ¿Qué? Adiós Adiós Nos vemos Adiós